En esta sección vamos a comenzar construyendo la maqueta de nuestra aplicación en Flutter. Básicamente va a ser lo que vemos aquí, un drawer con múltiples páginas, todas las que vemos aquí. Cada una de estas páginas se encarga de construir básicamente un listado de dichos elementos, es decir, si son cheat, si son cheat sería para dibujar cheat, si son botones para dibujar botones y si son texto para colocar directamente el texto. Lo mismo con las imágenes, que básicamente va a cargar una imagen dada una URL en internet y por aquí la tenemos. También vamos a hacer un mixings, es decir, una mezcla de todas las anteriores, en la cual vamos a cargar múltiples componentes, múltiples widgets en una sola página. Para esto básicamente estamos trabajando con estructuras genéricas, estructuras que nosotros podamos escalar, por ejemplo, para consumir vía un API REST. Por ejemplo, por aquí si nosotros revisamos el lib, tenemos esta estructura que sería nuestro proyecto. Vamos a revisar, por ejemplo, la de models y vamos a revisar, por ejemplo, la de text, que luce de la siguiente manera. Por aquí sería simplemente un modelo, los elementos que va a tener, que sería básicamente el texto, por aquí una función y por aquí básicamente construir la firma de nuestro widget. Que más adelante, con el resto de los componentes que tenemos por aquí, básicamente, vamos a construir un widget con una fuente de datos. Que en este caso la fuente de datos sería la que tenemos aquí, por ejemplo, en text, que viene siendo la página que estamos renderizando. Esta sería nuestra fuente de datos. Con esta fuente de datos, básicamente estamos construyendo un widget como el siguiente. Y lo mismo vamos a hacer para cada uno de los componentes que vistes anteriormente. Y lo mismo vamos a hacer para cada uno de los componentes que tenemos aquí.